Hola hermosa, hoy quiero que veas estos looks en color café, son varios modelos de ropa y también te voy a enseñar a combinarlo con otros tonos así siendo los ideales, espero y te guste mi video, no olvides regalarme un like, compartir y suscribirte para más ideas de como combinar todos los colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.